¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy Contado Público Colegiado y el día de hoy quiero comentar con ustedes, como verán ahí en el título, acerca de la NIF número 15. Un tema bastante interesante, bastante particular y que en definitiva nos va a generar algunas situaciones que nosotros tenemos que ver como contadores, como estudiantes de contabilidad, como profesionales vinculados al tema de tributación. Es algo muy importante. El día de hoy voy a hacer una revisión rápida acerca de, ¿cómo se habla? Las etapas, los pasos, el tema de los costos, el tema de cómo va lo que viene por su NAD, ¿no? Desde esa perspectiva. Algunas cosas rápidas. Pueden ustedes ubicar el tema con mayor profundidad. Lo he publicado en YouTube, ¿no? Entonces, incluso he estado comentando acerca del proceso de, ¿cómo se llama? De implementación de la NIF 15. No tanto de los pasos, las pautas, porque aparentemente tenemos que recordar una suerte de metodología muy parecida a la adopción de la NIF número 1, me dicen. Por ahí, por ahí va el tema, ¿no? Es un tema específico que abordé en un anterior video. Que a lo mejor te va a ser de utilidad. Lo puedes buscar en YouTube, ahí le colocas NIF 15, Dionisio Canagua, y, bueno, voilà, puedes revisar, ¿ok? Muy bien, entonces, mientras vamos iniciando la sesión del día de hoy, quería darle la bienvenida a todos. Son las 2 y 8 de la tarde. Y, bueno, vamos a tocar este tema. Mientras vamos comentando, hay muchas cosas que se vienen. El próximo año, el 2018, va a ser bastante interesante. Muchas personas se están preguntando acerca de cómo va a venir el tema de esto de las NIF, los cambios de las NIF para efectos tributarios, ¿no? Es una pregunta totalmente válida. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros vamos a considerar algunas cosas básicas, ¿no? En el entendido de que alguna gran parte de nuestros seguidores no necesariamente son profesionales, no vamos a comentarlo así a un nivel profundo, pero vamos a dar algunas pautas básicas con la finalidad de que te ubiques en el tema. Sobre todo, para aquellas personas que lo van a ver por primera vez, ¿no? Si tú estás en el sur del Perú, ¿ya? Si tú estás en el sur del Perú, estás en Arequipa, estás, pues, invitado, el Colegio de Contadores Públicos de Arequipa está organizando un taller que es justamente este sábado, que es acerca de la NIF 15, solamente que en esta ocasión voy a estar a abordarlo por sectores económicos. O sea, ¿cuáles son las implicancias para un sector comercial, para un sector servicios, para el sector industrial? Temas bastante interesantes que los puedes abordar si estás en el sur del Perú, que puedes ir al Colegio de Contadores Públicos de Arequipa e inscribirte, ¿ya? Que voy a estar tocando algunos de los temas que voy a tocar hoy, ¿no? Que voy a abordarlos. Más o menos voy a abordar este tema, yo estimo más o menos hasta las 3, o sea, algo de... son 2 y 10 aquí... Bueno, hay unas personas... Saludos, saludos a Sastrugal, acá Sastrugal Carrasquel, desde Venezuela, saludos acá desde Perú. Yo estimo más o menos unos 40 minutos, 50 minutos que estaré comentando con ustedes este interesante tema. Entonces, como verán en el título, se llama comentando la NIF número 15. La NIF número 15 que reemplaza al tema de la NIF número 18, reemplaza a la NIF número 11. Hay muchos problemas acá. Y también hay cosas que aparentemente nosotros nos lo estamos complicando y no son tampoco tan del otro mundo. Hay que ver cómo vincularlos. Muchos están preocupados por este tema de índole tributario. O sea, cómo me va a pegar para mí desde un punto de vista de la administración tributaria, ¿no? Ese es uno de los aspectos, creo, más importantes. Que la mayoría está muy temerosa, ¿no? De cómo viene, o sea, de cómo va la cosa, ¿no? Porque muchos de nosotros ni siquiera aplicamos dice NIF. O sea, yo la verdad, ¿cómo estarán determinando el de vengado? Se dice que renta de tercera categoría o renta de carácter empresarial, en tratándose de tercera categoría se termina de lo de vengado. Y lo de vengado, hay informes en el sector inmobiliario, en el sector construcción, que vinculan lo de vengado a la aplicación de normas contables. Entonces uno nada más se pregunta, ¿cómo lo estarán llevando esa contabilidad, no? ¿Cómo lo estarán llevando? En un anterior video ya estuve comentando acerca de las NIF y la tributación, y más o menos les daba mi perspectiva acerca de esos colegas que dicen que su contabilidad es tributarizada, ¿no? Un poco que les estaba comentando eso. Muy bien. Entonces acá seguimos unos minutitos, denme como siempre. Hay personas que se unen recién a la transmisión. Y bueno, de todas maneras, el tema está de que se pueda compartir también la sesión y de que llegue a un número mayor de personas. El día lunes y martes aquí en Lima, estaré desarrollando el taller de elaboración de estados financieros desde balance de comprobación. Incluye el taller de flujo efectivo, ¿ah? Para todas las personas que están interesadas en este tema, pues pueden todavía inscribirse. Tenemos vacantes. Nuestra programación también está en www.perugestion.org. Nos faltan dos grupitos y ya comenzamos, ¿no? Vamos a hablar. Quiero tocarlo de manera básica, de manera sencilla. Quiero hacer lo posible. Quiero forzarme porque esto se lleve de forma básica, ¿no? Entonces, la idea es hablar acerca de la NIF-15. Entonces, vamos a ver algunas reglas, algunas consideraciones, que siempre es bueno documentarse. Ah, bueno. Y también, como siempre, la nota, el disclaimer, ¿no? Bueno, yo trabajo para el efecto de los videos con la versión oficializada por el Consejo Normativo de Contabilidad aquí en el Perú, ¿ya? Así que, a veces, hay unos colegas, sobre todo de fuera del Perú, a veces me dicen, oye, hay un problema con la versión o comentaste un párrafo, no cuadra con lo que yo tengo en la NIF-15. Y me dicen, bueno, yo estoy con el Set List 2017, que está oficializado aquí por el Consejo Normativo de Contabilidad en Perú. Que corresponde también a las normas que han sido traducidas al español por parte del Yasmin, ¿ya? Por parte del Yasmin, ¿ok? Muy bien, creo que ya todos estamos aquí en línea. A ver, sí, creo que sí, todos estamos en línea. Muy bien, vamos a ver aquí, hay un pequeño problema. Sí, ok, creo que estamos bien, ¿sí? Lo estoy observando aquí. Y ya estamos todos. Muy bien, estimados amigos, el día de hoy voy a tocar un tema bastante interesante para todos ustedes. Entonces, tal como dice la sección comentarios, voy a hablar acerca de la norma internacional de información financiera número 15. Aquí en Perú, nosotros estamos justamente viendo este interesante tema, porque nos preocupa cómo va a ser el tema a partir del próximo año, sobre todo considerando que, sobre todo considerando que la implicancia tributaria. Muchos de nosotros, como indicaba anteriormente, muchos colegas estaban preocupados, ¿no? Me decían, la verdad, no sé cómo es que viene este tema de la NIF número 15, de qué trata, cómo enfocarlo, cómo analizarlo, tengo problemas con la empresa, soy un estudiante de contabilidad, me enseñaron de una forma, y ahora resulta de que quiero abordarlo de otra, cómo es que vamos a considerar esa situación, ¿no? Entonces, tendríamos que tener en consideración esa situación, ¿ya? Muy bien, vamos a abordarlo entonces, un momento por favor. Muy bien, ok. Bien, ya estamos todos en línea. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado certificado, y como dice aquí en el título, el tema de hoy es comentando acerca de la NIF número 15. Bueno, para hablar de la NIF número 15, creo que es clarísimo que nosotros tenemos que empezar por abordar el título. O sea, ¿cómo se llama esta norma, no? Es algo básico para que podamos entenderla. Porque anteriormente yo tenía la NIF 18 ingresos, que me trabajaba venta de bienes, prestación de servicios, me trabajaba dividiendo regalías, intereses, tenía una NIF 11, que era contratos de construcción, que refería a un tipo especial de servicios. Y de pronto, resulta que a partir del año 2018, al menos aquí en Perú, ya tenemos ya la norma oficializada, y hace unos dos años, hacia atrás, nos habla de que tenemos que aplicar una NIF 15. ¿Cómo se llama la NIF 15, me dirás? Se llama ingresos de actividades ordinarias. Perfecto. Procedentes de contratos con clientes. Muy bien. Entonces hay varias cosas que nosotros tenemos que desmenuzar aquí. En primer lugar, los ingresos, que creo que para ello nosotros nos vamos al marco conceptual, y no hay mucho que decir. La definición y también los criterios de reconocimiento. Creo que los criterios de reconocimiento están por el lado de aplicación de una norma en particular. Eso pasaba con la NIF 18, eso pasaba, por ejemplo, con la NIF número 11. ¿Y cómo defino los ingresos? Son aquellos beneficios que están orientados básicamente a dos situaciones básicas. Porque se ha incrementado el activo o ha disminuido el pasivo. Y que no tiene nada que ver con los aportes que pueden realizar los dueños, los inversionistas, los accionistas. Totalmente. Perfecto. Punto número uno. Entonces yo tengo los ingresos, aumento del activo, ok, por ejemplo, puedo vender algo, puedo prestar el servicio. Bien. Ahora, como tú sabes, en todo negocio, al momento de constituir, usualmente si hablamos de una persona jurídica, pues se tiene un fin, se tiene un objetivo, se tiene una actividad definida por la cual nosotros vamos a generar ingresos de forma regular. ¿Cierto? Pero no significa que exclusivamente lo obtengamos eso, ¿ah? Por ejemplo, si yo pongo en mi giro, en el estatuto, le he puesto servicios contables, pues no significa que no puedo facturar, por ejemplo, por dictar un curso o una capacitación. O puedo facturar por ahí por la venta de un bien. No hay ningún problema. Esto no es algo estricto. Entonces, cuando yo me refiero a ingresos provenientes de actividades ordinarias, son aquellas que justamente están vinculadas a el quehacer común, corriente, normal en una organización. Recordemos que el término extraordinario ha sido prácticamente extraído, ha sido borrado, ya no existe dentro de las normas internacionales de información financiera, hace mucho tiempo atrás. Y eso también ha tenido mucho que ver con el hecho de que en el plan contable general revisado, existía un término que nosotros llamábamos excepcional. Decían, perdón, decíamos ahí los ingresos extraordinarios y decíamos los gastos extraordinarios, los criterios extraordinarios, excepcionales, la cuenta, que ya me olvidaste el nombre. Pero ahí va, ¿no? ¿Se acuerdan de las 66 y las 76? ¿No? Ingresos excepcionales. Ya me acuerdo el término. Ya no lo uso yo tampoco. Mira, son seis años. Excepcional. El término excepcional por eso también se borró. Porque realmente las actividades que realiza en el día a día la empresa no le podemos calificar como extraordinario, como excepcional, no. En realidad son ordinarias. Aún cuando estén vinculadas solamente al giro del negocio, me dicen, y todo lo que está afuera, también es ordinario. Las ganancias también, pues, van a formar parte dentro del tema de los ingresos. Eso totalmente de acuerdo. La única diferencia probablemente esté en el hecho que nosotros tengamos que vincularlo a un costo. Ahí viene el problema y la determinación de una utilidad. Pero también llama la atención, y eso es justamente lo que muchas personas dicen, cuando nosotros hablamos de la NIF 15, nos dice procedentes de contratos con clientes. Me dicen, procedentes de contratos con clientes, la NIF 15. Y de frente del colega me dice, ¿sabes qué? Yo llevo la contabilidad de varias tiendas, tiendas de abarrote. Y la verdad que cuando tú vas, por ejemplo, Dionisio, tú te vas aquí a la esquina a comprarte tu gaseosita para el día, ¿no? O tu galleta para refrigerio. Y ¿sabes qué? El de la tienda no te firma un contrato, no te hace firmar y dice un contrato. No, no, no. Es algo muy puntual. Es una operación al contado. ¿Será que ellos no van a entrar a la NIF 15? Ojo, ojo. Eso es muy importante. El hecho de que no haya una firma de contrato, el hecho de que no existe un contrato, no significa que esté fuera de la NIF 15. De hecho, la NIF 15 implica, si bien es cierto, hay una vinculación de la entidad que va a informar con el cliente, no significa que necesariamente haya un contrato por escrito. Y eso hay que tener muy en cuenta. Porque muchas veces nosotros decimos, epale, ah, seguramente el contrato tiene que ser por escrito. Me dice, no, no, el mismo párrafo 9 de la NIF número 15 te establece esa posibilidad. Nos dice que dentro, más bien, el tema que busca aquí la NIF al señalar el contrato es establecer de que hay una vinculación entre la entidad y su cliente. Por eso es importante también dentro de la NIF definir qué cosa es un cliente. Nos dice, hay ambas partes, ¿ok? Hay ambas partes. Es decir, tanto la entidad que aplica NIF y su cliente. Nos dice el párrafo 9 clarísimamente. Nos dice, las partes del contrato han aprobado el contrato, ya sea por escrito o oralmente, de acuerdo a las prácticas tradicionales del negocio. Si yo me voy a, ¿cómo se llama? La tienda de la esquina y voy y le digo, ¿sabes qué? Quiero que me compres unos bizcochos o quiero que me vendas una gaseosa. No voy a firmar un contrato. No es usual, no es una práctica común. Pero ello no implica que no aplique NIF 15 probablemente. ¿Ah? Disculpa, me dicen, oye, la tienda está en el régimen especial del impuesto a la renta. Ah, buen punto. Buen punto. Buen punto, ¿no? Y el de la tienda está en el... Entramos a la parte tributaria. Resulta que yo tengo una NIF, que es la NIF número 15, ingresos provenientes de actividades ordinarias, vinculadas a contratos con los clientes, y resulta que del lado tributario me dicen, ¿quiénes tendrían que usar? Recordemos que rentas de tercera categoría básicamente se orientan a un concepto. ¿Cuál es? Es que ese concepto es el de vengado. Perfecto. Y para definir el de vengado, ¿cómo aplico el de vengado? Tengo que irme a las normas contables. Y es ahí donde entra la NIF 15. El problema es que nosotros tenemos regímenes tributarios. ¿Ok? Tenemos regímenes tributarios. Es decir, yo tengo, por ejemplo, ahorita la fecha, cuatro regímenes tributarios. Tengo el régimen único simplificado, tengo el régimen especial del impuesto a la renta, tengo el régimen MIP tributario, y tengo el régimen general del impuesto a la renta. ¿Cuáles serían afectados por la NIF 15? A ver, ¿Un RUS, régimen único simplificado? Yo no creo, porque ni siquiera elabora información financiera. De hecho, ni siquiera aplicaría NIF 15. Régimen especial del impuesto a la renta. Un régimen que, si bien es cierto, está dentro de tercera categoría, pero sin embargo, ese cliché, esa categoría, ese término que dice especial, implica de que no está obligado a elaborar información financiera. Por lo tanto, nosotros decimos, no hay una obligación, nadie lo hace, entonces, como que ni siquiera va a aplicar NIF 15. No, tampoco aplicaría NIF full, me dice, bueno, la NIF 15 no creo que afecte. Pero, otro es el escenario, en el cual nosotros nos encontramos, con respecto al régimen general, y nos encontramos con el régimen MIP tributario. A ver, el régimen general, en definitiva, aquí en el Perú, por más que se diga, la NIF full aplica, la NIF full aplica a 3.000 UITs para arriba, y 3.000 UITs para abajo, de ingresos o activos, hablamos nosotros específicamente de NIF pymes. Dentro del set list de las NIF full, nosotros encontramos las NIF pymes, perdón, las NIF full, encontramos la NIF 15, pero ello no implica de que pueda ser adoptada por otro tipo de entidad. El problema está, entonces me dicen, hay una nueva duda que me has planteado, porque yo vine con la NIF 15, y yo me estás cambiando el escenario. ¿Por qué? Porque yo soy una empresa pequeña, estoy con un régimen general. Es un buen punto, estimado colega. Porque recuerda, la NIF 15 forma parte de un paquete que se llama la NIF full, y hay otro paquete de normas que son las NIF pymes. Tradicionalmente acá en el Perú, lo que sucedió es que el Tribunal Constitucional eliminó la ley que vinculaba a dos obligaciones. A punto número 1, presentar información financiera a la SMB, y 2, el tema de aplicar NIF. Pero esta ley y esta norma era para empresas no supervisadas, y particularmente estaba dirigida para aquellas que tenían ingresos o activos por más de 3.000 UITs. Nunca se dijo nada por aquellas que estaban por debajo de 3.000 UITs. Se entendía que todas aquellas que estaban bajo 3.000 UITs, si deseaban, aplicaban NIF full, o en todo caso, aplicaban NIF pymes. El problema es que no había ninguna multa sanción. Es por eso que no se hizo común. Hoy en día, de hecho, y seguimos diciéndolo, en el Perú, aplicaban NIF pymes, es un saludo a la bandera. Pero aquí hay un problema. A partir del año 2017, para el 2018, nos encontramos con cambios dentro de la normatividad contable. Y dentro del tema del devengado, entonces yo debería aplicar, por ejemplo, un MIP tributario tiene un escenario bastante particular. está de cero hasta 1.700 UITs. Si aplicamos este tramo versus la aplicación de las resoluciones del Consejo Normativo de Contabilidad, estaría bajo NIF pymes. No sería aplicable la NIF 15. Pero, también tendría que adoptar, tendría que pasar por un proceso de adopción de NIF pymes. Hay algo fundamental. Me estoy saliendo un poco del tema, pero no, es importante tener en cuenta estos aspectos. Para que tu empresa, si usted colega, afirme que está aplicando NIF o está aplicando NIF pymes, tiene que haber hecho un proceso de adopción. Que es muy caro, que no se hace, lo tiene que haber hecho. Bien o mal, lo tiene que haber hecho. Que aplique una NIF pymes a otra NIF no, lo que más probablemente, si es que yo no he hecho un correcto proceso de adopción de NIF, lo que va a significar es que en un futuro va a tener que aplicar corrección de errores contables, que eso es totalmente diferente. Es un proceso un poco más tedioso. ¿No? Entonces, punto número uno, régimen general pasa con NIF full, pasa con su NIF 15, 3.000 luitas para arriba. Y si yo estoy con NIF para pymes, pues no aplico NIF 15, sino aplico la sección correspondiente al tema de ingresos. Ese es un tema que tiene que analizar con gerencia, tiene que ver, hay que tener en cuenta muy, muy detalladamente ese tema. Porque si alguien me dice, ¿sabes qué? Tú eres sujeto de rentas de tercera categoría. Uy, yo estoy en el MIPE tributario, yo estoy de acá a, a, genero mil, mil UITs, ¿no? Hay algo muy importante para los colegas que están en el extranjero, la UIT, aquí en el Perú, es 4.050 soles, es un parámetro que nosotros utilizamos para efectos tributarios. ¿Ya? Muy bien, porque hay personas que nos están siguiendo de afuera. ¿Ok? Perfecto. Hecho ese, esa vinculación y ese tema, podemos entonces enfocarnos a ver algunas situaciones vinculadas a la aplicación de la NIF número 15. ¿Ok? Bien, perfecto. Entonces, ¿por dónde empezar? ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta aquí con la NIF número 15? En primer lugar, como ya te había dicho, es ingresos provenientes de actividades ordinarias con contratos con clientes. ¿Ok? Está. Listo. Perfecto. Pero para poder operativizar, y de hecho, el texto oficial de la NIF número 15 es bastante voluminoso, de hecho, que lo es mucho más que la NIF 18 y la NIF 15, lo que pasa es porque las nuevas normas hay un sorteo de mayor volumen. Lo que está sucediendo es que las normas internacionales de información financiera, el JASV, que es la entidad que las emite con sede en Londres, hasta cierto punto está haciendo convergencias con las normas de Estados Unidos. Ya sabemos que las normas en Estados Unidos son mucho más voluminosas, son mucho más específicas, son mucho más detalladas, y las normas contables en Perú, pues, oficializadas por el JASV son de carácter general. Pero vemos que las últimas normas incrementan en su volumen y aparentemente en su complejidad, pero bueno, vamos a ver, en el fondo no es tan cierto, no es tan cierto. Escenarios que se presentan para una persona que va a aplicar o una empresa que va a aplicar NIF número 15. En primer lugar, te diré, en resumen, si yo ya estoy aplicando NIC 18, si yo ya estoy aplicando NIC número 11, por ejemplo, en el caso de contratos de construcción, y eso te lo digo con conocimiento de causa, si yo he venido aplicando la NIC número 11, contratos de construcción, es decir, reconociendo los ingresos en función del devengado y en función de la aplicación del grado de realización, dependiendo de los métodos que me planteaba la NIC 11, cuando pase a la NIF número 15 no va a haber cambio, no va a haber gran cambio, porque igual el modelo sigue el mismo parámetro. Lo que hay que tener en cuenta es hacia dónde va el espíritu de la NIF 15 y qué tanto aplica con respecto o diverge con lo que yo estaba diciendo. En primer lugar, toda persona que va a aplicar la NIC número 15 o la va a ver por primera vez, tiene que tener en cuenta una regla muy particular. ¿Cuál es esa regla muy particular que tiene que tener en consideración? Los cinco pasos. Si usted que está aplicando NIF 15, no, yo estoy pensando en aplicar NIF número 15, allá, estimado colega, ¿usted quiere aplicar NIF número 15? Sí. Lo primero, ¿por dónde comenzar? ¿Qué es lo que debo de aprender? Debo de aprender que la NIF 15 implica reconocer cinco pasos. Cinco pasos. Y esos cinco pasos usted tiene que aprender cómo se vinculan a su negocio. Ese es el pequeño detalle. Por ejemplo, usted va a asistir a un taller de NIF 15, un seminario de NIF 15, un diplomado de NIF 15 me dicen diplomados, ahora NIF 15, lo que sea. ¿Qué es lo que yo necesito saber? Necesito orientarme en primer lugar básicamente a que existen cinco pasos y cómo llevo esos cinco pasos a mi actividad. Cómo llevo esos cinco pasos a mi negocio. Cómo yo hago esos cinco pasos para, cómo afectan, cómo yo estoy trabajando en reconocimiento de los ingresos. ¿Ya? Pansamos por ahí. Entonces, me dicen, resúmame los cinco pasos. O sea, cómo me lo dice en pocas palabras. Primer paso, identifique el contrato. Segundo paso, identifica, ¿qué cosa? La obligación de desempeño. Tercer paso, determina el precio. Cuarto paso, vincula el precio con la obligación de desempeño. Y el último, reconoce los ingresos. ¿No? Yo sé que acá te lo he dicho muy resumido porque la NIF lo troca de una forma más larga, un poco más amplia. ¿No? Bueno, pero la idea es la misma. ¿Ya? La idea es la misma. Te lo repito, ¿ya? Y luego lo voy a leer en versión de la NIF número quince, las etapas. Las etapas. Primer paso, contrato. Disculpa, yo no tengo contrato. Ya te dije que el contrato puede ser escrito, puede ser oral o simplemente de acuerdo a la práctica comercial. Segunda etapa, obligación de desempeño. Tercer etapa, el precio. Cuarta etapa, vinculas el precio con tu obligación de desempeño. Y tú conoces los ingresos. Dentro de esto de los cinco pasos, me parece que hay un término nuevo, ¿no? Que tú estás ahorita diciendo, oye, Dionisio, de todo lo que me vas diciendo, hay un término nuevo, hay algo que no tenía en mi negocio. O sea, contrato, precio, y reconocer los ingresos, eso creo que lo tengo clarísimo. Eso está fácil. Pero hay una palabra nueva que tú estás utilizando, me dices, cierto amigo, cierto amiga, estoy utilizando un término que posiblemente sea nuevo para ti y yo creo que es importante que lo conozcas. He utilizado un término que se llama obligación de desempeño. ¿Cuál es el término que he utilizado nuevo? Obligación de desempeño. Y lo he identificado con dos etapas, con la segunda y con la cuarta. En la cuarta, una vez que identifico el contrato que es la primera, la segunda etapa es identifico la obligación de desempeño. ¿Ya? Para ello, vamos a acomodar acá un poquito. Me dicen el plagio. No, la verdad es el plagio. Acá tengo mi computadora y podría estarlo viendo, pero estoy tratando de sintetizar esto, tratando de que tú puedas entender este tema que es básico para como estudiante, como persona que estudia contabilidad, para que lo sepa. Solo que acá tengo que tener mi guía también para no abrirme mucho y de pronto me voy por otro lado. Bien. Perfecto. Entonces, vamos a ver obligación de desempeño. A ver. Voy a hacer publicidad, me dicen. Ya, bueno. Aunque me meten, no hay problema. Ahí está el refrigero de hoy día. Hoy día acá estoy con unas galletas cream cracker. Yo, de verdad, unas galletas cream cracker. Ah, que las adquirí de acá de la tienda. Volviendo, voy a hacer el caso con la tienda, ya para hacerlo bien. Ok. Entonces me dicen, ¿sabe qué, señor? ¿Cómo aplica eso de obligación de desempeño? Yo voy a la tienda de abajo, que queda por acá en la esquina cerca donde estábamos nosotros y le digo al señor, ¿sabe qué? El señor Leo, le digo, el señor Leo, ¿sabe qué? Quiero aplicar la NIF 15 porque Dionisio me comentó en el video y quiero hacerlo. Perfecto. Vamos por partes. Primera parte, me dice Dionisio, me dice, identifica el contrato. Bueno, la verdad, Dionisio se va donde Leo y le dice, ¿sabe qué, Leo? Tengo hambre. Necesito una break y, bueno, una cream cracker. Perfecto. Entonces, procede la transacción. Yo le entrego, ¿cuánto es Leo esto? Ah, es 3 soles 50. Un dólar para las personas que están fuera. Perfecto. Toma el dinero, toma los 3 soles 50, toma el dólar y tú me das las galletas, lo que yo quiero. Como cliente yo busco un objetivo. A ver, analiza. Dionisio fue a la tienda y como cliente, ¿qué cliente? Tiene una necesidad necesidad. Y esa necesidad está asociado al hecho de adquirir un bien o recibir un servicio. Entonces, la persona que en este caso aplicaría NIF 15, que sería en este caso la tiendita de abarrotes, analiza y dice, bueno, si tú me pagas, yo te tengo que cumplir con algo. ¿Te tengo que entregar un bien o te tengo que prestar un servicio? Ahí viene el kit del asunto. ¿Qué implica obligación de desempeño? ¿Qué implica una obligación de desempeño? Una obligación de desempeño significa que cuando hay una transacción el cliente y la entidad se ponen de acuerdo para que haya la entrega de un bien o la prestación de un servicio por parte de la entidad que informa bajo la NIF al cliente. Es decir, la obligación de desempeño implica dos cosas. ¿Cuáles son? Primera, o te entrego un bien o te presto un servicio. ¿Ya? Elementos fundamentales que nosotros tenemos que tener aquí en consideración. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. Entonces, espero que me hayas captado la primera idea acerca de lo que es una obligación de desempeño. Obviamente, el tema de obligación de desempeño requiere analizar muchas cosas más. ¿No? Requiere analizar, requiere visualizar muchas cosas. No solamente es tan fácil el tema de la obligación de desempeño, el tema de la prestación de servicio o de la entrega del bien. ¿No? Como nosotros habríamos visto aquí. ¿Ok? Muy bien. Vamos a seguir profundizando un poquito más y comentando estos temas dentro de lo que estamos nosotros abordando aquí en la sesión del día de hoy. A ver. Un momento. Quiero verificar aquí. Quiero verificar porque no sé el retorno acá. No me está dando una buena señal. Quería verlo. o también ajá. Me puedes ver en los comentarios. Ah, ya está. Ahí lo estoy viendo. Perfecto. Ahí en los comentarios me puede decir. Ah, ya está en línea. Ok. Ya está. Estaba un poco preocupado porque acá como se dice se puso un poco lenta la cosa. Bien. Bien. Ya te definí entonces obligación de desempeño. perfecto. Entonces la obligación de desempeño pues es el hecho de que la entidad se está comprometiendo a entregarle un bien o prestarle un servicio. Es decir, cumplir tiene que satisfacer esa obligación de desempeño. Ese es otro término clave dentro de la NIF 15. Satisfacer la obligación de desempeño. Y para satisfacer la obligación de desempeño es un requisito fundamental que nosotros vamos a conseguir luego para poder reconocer el ingreso. Aquí viene el tema bastante particular. Satisfacer la obligación de desempeño. Por ejemplo, Dionisio fue abajo donde ya no estoy saliendo las galletas acá en su lado. Donde Leo que es aquí la persona de la tienda y le dijo ¿sabes qué? ¿cuánto cuesta 3.50? Yo le pago y Dionisio se vino con sus galletas todo feliz y ya está. Contento porque ya tiene sus galletas. Perfecto. Entonces, se ha satisfecho la obligación de desempeño prácticamente de forma inmediata contra entrega del dinero. Dado que es una operación al contado eso ha sido muy rápido. Perfecto. Pero pueden haber algunas situaciones en las cuales se realicen operaciones con clientes que impliquen no solamente la entrega de un bien. puede entregarse una serie de bienes. Ahora, también puede entregarse bienes que no necesariamente son iguales que sean distintos. Puede entregarse bienes y servicios. Puede entregarse también una serie de servicios que pueden ser iguales o pueden ser diferentes. ¿No? Y ahí se abre todo un abanico de posibilidades que están enfocadas justamente a este segundo paso. ¿No? Y que requieren todo el análisis que te hace la NIF 15 porque no es tan fácil como decir dame un bien y dame un servicio. Existen muchas posibilidades. De ahí es donde entra pues la NIF 15. Pero bueno, dado el video de hoy que quiero darte un enfoque general es pertinente que reconozcas ese tema. Identifico la obligación de desempeño. Identifico el bien, servicio o los bienes o servicios que tiene que entregar la entidad para satisfacer esa obligación de desempeño. Y la satisfacción de la obligación de desempeño es algo fundamental para que nosotros podamos afirmar que se reconocen los ingresos. Esa es una etapa también importante. Bien, ahora, cuando nosotros hablamos de este tema de satisfacción de la obligación de desempeño puede que entremos a un escenario que se llama el tema de servicios. Ahora, me explico. Por ejemplo, en los servicios ya imagínate ahora estamos llevando la contabilidad en la empresa de servicios y tenemos dos tipos de servicios. Nosotros somos los contadores de una empresa de servicios de transporte interprovincial. Es decir, Dionisio, acá se quiere tomar un bus, se va, yo que sé, a Cruz del Sur, se va a Altursa, se va a Movil Tour y aborda el bus ahora en la tarde y mañana ya está en otra ciudad. Se fue a Arequipa, se fue a Piura, se fue a Trujillo, se fue a lo que se haya ido. Perfecto. Obviamente, el servicio. ¿Cuánto tiempo demora el servicio? Ahora analicemos ese tema. Analicemos ese tema. Bueno, Dionisio pagó, el servicio se va a prestar pero no va a ser de forma inmediata, recién se culminaría la prestación de servicio cuando llegue a su destino. Perfecto. Oye, mira, hay servicios que pueden tomar horas, hay servicios que pueden tomar minutos, así como también hay servicios que pueden tomar periodos mucho más largos. Como es el caso, por ejemplo, de la construcción o de los servicios de auditoría. Esos servicios toman más tiempo. Por ejemplo, una empresa auditora puede empezar y ahora estamos en octubre, muchas empresas auditoras ya están haciendo planes, algunas ya están ingresando octubre, noviembre, ya van a ingresar porque tienen que brindar justamente el soporte y verificar el tema de cierre de la empresa, acompañarlos, permitirles, el dictamen el próximo año con respecto al ejercicio 2017. Entonces, también los servicios pueden tomar un tiempo. Entonces, ahí viene el detalle importante, que la satisfacción de la obligación de desempeño puede darse en un momento dado o a lo largo de un periodo de tiempo. Por ejemplo, cuando yo fui a la tienda de abarrotes, mi obligación de desempeño es la satisfacción en el momento indicado. Entregue la plata, era el contado y perfecto. En el caso de servicios puede pasar del mismo modo, pero puede pasar también un tiempo. ahí entra contratos de construcción. Usualmente nosotros teníamos en servicios y no solo contratos de construcción, teníamos un método para ver esto. Es decir, yo no iba a esperar para reconocer el ingreso la culminación del servicio, sino conforme se iba dando yo podía reconocer parte de los costos y también los ingresos con respecto a un dato presupuestal. Y así sucesivamente. Eso le llamamos grado de realización. Ojo, en el caso de la NIC 15 ha cambiado eso nombre nada más porque tenemos un panorama mucho más amplio porque hablamos de modelos, un modelo del producto o un modelo de recursos. Tradicionalmente en construcción nosotros trabajamos pues con los costos, costo incurrido sobre costo presupuestado, que era uno de los métodos que nos hablaba la NIC número 11 y eso lo seguimos viendo, eso va a ser un modelo de recursos para el reconocimiento de la satisfacción de esa obligación de desempeño. Es decir, cuando te prestan el bien puede ser en el momento o puede ser posterior, puede ser una serie de bienes que te presten, puede ser una serie de servicios que te presten, entonces ese es importante ese detalle. Perfecto, lo tenemos claro. Bien, segundo paso, identifica tu obligación de desempeño. Tercer paso, el precio. El precio es una variable clave pero hay que tener en cuenta un pequeño detalle aquí mi estimado amigo. En Perú, nosotros tenemos que tener en cuenta que la variable precio implica un impuesto que en el exterior se llama el IVA, aquí nosotros tenemos el IGB. Por lo tanto, cuando en el tercer paso se te habla que tienes que identificar el precio, implica que tienes que reconocer el valor de venta, es decir, sin considerar el tema del tributo. Ojo, eso es importante, ya, eso es importante. Ahora, asignarle el precio, determinar el precio es muy sencillo cuando se trata de un bien. Pero si se trata de un bien y de un servicio y están vinculados y dado la NIF 15 lo otorga en forma conjunta, ahí viene el problema. Me explico. Por ejemplo, cuando tú adquieres un celular, tú adquieres un celular, probablemente cuando compres te dicen, ah, ya, sabe que es el equipo pero también le estamos vendiendo un servicio de mantenimiento, es decir, nosotros le damos una garantía por todo un año, es decir, si se sufre un desperfecto o algo, usted viene e inmediatamente nosotros lo arreglamos. O sea, no es tanto servicio de que te está vendiendo el bien, sino también hay un servicio adicional, ¿no? Entonces, hay que ver esa pauta también con respecto al precio. Ahora, ¿cuánto es el precio entonces? Porque realmente no es bien, es bien y servicio. Entonces, nosotros tenemos que determinar el precio para cada obligación de desempeño, si es que es relevante bajo la NIF 15. Entonces, recuerda que entonces en las transacciones aquí la NIF 15 se pone un poquito más exquisita. La clave es que nos obliga a repensar, nos obliga a repensar de que no estamos necesariamente vendiendo bienes y prestando servicios. A veces vendemos un bien y estamos dando algo más y ahí viene la necesidad de que uno como contador, la gerencia, todo el mundo identifique obligación de desempeño. Que algunas van a ser relevantes separarlas y otras no. Por ejemplo, te explico algo que todos nosotros hemos visto para que ver cómo tú lo aterrizas. Por ejemplo, en los talleres, yo realizo acá talleres, tú sabes que realizo talleres constantemente, de hecho, el lunes y martes estoy hablando de estados financieros, este fin de semana estoy en Arequipa, justamente hablando de esto de NIF 15 y de planilla de construcción civil. Entonces, vamos a una empresa de capacitación que creo que todo el mundo ha ido, ha recibido un taller, etc, etc, etc. A ver, Dionisio, después de lo que nos dijiste, bueno, me he puesto a pensar en esto de la obligación de desempeño, en estas cosas, venta de bien, prestación de servicio. A ver, cuando yo antes iba a un evento, yo me fijaba y me ponía en la cabeza del contador de la empresa que brindaba este servicio y decía, bueno, simplemente servicio de capacitación. Pero ahora, Dionisio, que tú me has explicado esto de las obligaciones de desempeño, ha cambiado el enfoque. ¿Y qué pasa? Ahora resulta de que Dionisio me he puesto a separar por el precio que yo pago, por ejemplo, en el taller, nosotros del día lunes es 250 soles más IGB. Digamos 250. Entonces, pero Dionisio, ahora que me he puesto, porque antes yo pensaba 250 ingresos por servicio de capacitación, pero ahora me doy cuenta que como cliente recibo varias cosas. A ver, recibo el material, recibo la capacitación, recibo el refrigerio, ¿no? Y recibo el certificado. Entonces, son cuatro cosas que he identificado. Significa que cada una de esas debe ser una obligación de desempeño o todo es un conjunto. Es un buen punto. Es un buen tema a considerar. Si el contador que lleva la contabilidad de la empresa de capacitación tiene ahora entre prestación de bien o servicio, no. ¿Y cuál es el truco? El truco está en saber si cada uno se puede manejar de forma independiente por parte del cliente y por parte de la empresa. Por ejemplo, nosotros como política nosotros no vendemos certificado. Hay personas que dicen te pago y vengo por el certificado. No vendemos certificado. Ah, entonces no. Eso, eso trabaja conjunto con la capacitación. Otra. Dionisio, ¿podemos sacar separado el refrigerio? No, nosotros no vendemos refrigerios. Tú no vendes, pagas acá y te llevas el refrigerio. No, no somos ventas de refrigerio. Es una consecuencia nos viene. Ah, entonces se empareja con capacitación. Ya, perfecto. ¿Y qué más? La entrega del material. Nosotros no vendemos material, no vendemos anillado de material de referencia. No, todo forma parte del servicio. Ah, entonces esas aparente cuatro obligaciones de desempeño en realidad son una sola, se empaquetan en una sola. No vale la pena separarlos porque nosotros no los manejamos de forma independiente. Ahora, que puede haber otra organización que sí lo haga es su rollo. Entonces, por eso cuando tú veas la NIF 15 identificar las obligaciones de desempeño y cómo éstas se vinculan ya sean de forma independiente o en conjunto, tienes que ver la realidad de cada organización. No puedo aplicar la misma regla para todas las organizaciones. ¿Y por qué, Dionisio, hablas esto? Hablo porque esto me va a ayudar a poder empatar con el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Determinar el precio. Hace un momento decía que iba con IVA, no iba, que iba con IGB, no iba con IGB. Determinar el precio. Determinar el precio es importante. Dionisio, me dijiste que es 250 soles y originalmente yo estaba pensando en separar 250 soles cuánto es certificado, cuánto es el refrigerio, cuánto es la capacitación, cuánto es la carpeta de material. No, no, me dices que es todo. Sí, ya hemos visto que no es pertinente separarlo. Entonces, sabemos cuánto es el precio. Pero en algunas actividades puede ser importante separar el precio. Por ejemplo, cuando yo compro un software contable, puede que venga en la licencia, puede que venga el servicio de instalación y puede que venga también el servicio de actualización y el servicio de mantenimiento. Entonces, por ejemplo, acá en el software contable que nosotros tenemos en la empresa, lo instalo, viene acá la persona, me vende la licencia, pero el tema de mantenimiento, eso es aparte. O sea, puede darse, no puede darse y se puede facturar. Yo puedo pedir mantenimiento a la empresa, actualización. Ah, se maneja aparte. Entonces, probablemente, no quiero firmar, pero probablemente estemos frente a una obligación de desempeño totalmente distinta. Hay que tener cuidado porque ahí es donde empato lo que yo tengo el precio con respecto a las obligaciones de desempeño que tengo que satisfacer. Ya, ahí está. Y una vez que tengo eso, si logré asignarle el precio a esto, ¿qué es lo que me pasa? Reconocer el ingreso. Y reconocer el ingreso en pocas palabras esencialmente está vinculado al tema de la satisfacción de obligación de desempeño. Fuera de todas las reglas que nos dicen el NIC. ¿No? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Mira que se pasó el tiempo, son las 2 y 53, el día de hoy es 18 de octubre del 2017, y bueno, se me acabó el tiempo, yo ya tengo que salir. Solamente quería haber compartido contigo y que más o menos me entiendas la NIF 15, el alcance, hacia dónde va el tema tributario, que más o menos tengas una noción básica. No te explico porque realmente este es, yo entiendo, este tema es bigamplio, pero quiero que tengas al menos si te hayas ido con una idea de lo que son los 5 pasos. Identifico el contrato, ya sabes que puede ser verbal, es lo mismo que el régimen laboral. La obligación de desempeño, que ya sabes que es venta de bien o prestación de servicio. el precio de la transacción, perfecto, asignarle el precio a cada una de las obligaciones de desempeño detectadas y reconocer el ingreso, que usualmente está reconocido al tema de satisfacción de desempeño. ¿Ok? ¿Ya lo tienes claro? Excelente, amigo. Entonces, nuevamente, si te pareció interesante, puedes seguir nuestros talleres aquí en Lima. El lunes de marzo estamos con elaboración de estados financieros. Estoy en Arequipa este fin de semana. El próximo fin de semana estoy, si mal la memoria no falle, estoy en Piura. En Piura. Estamos con el Diploma de NIF también. La publicidad, tú la ves, Ahí yo la publico acá en Facebook. O si no, para los talleres de Lima más bien nos puedes escribir al correo eventos arroba perugestión.re. ¿Ok? Listo, amigo. Muchas gracias, o amiga, muchas gracias por haber compartido el día de hoy también conmigo este escenario y nos ayudas y nos recomiendas. Estamos en www.facebook.com slash norma contable www.facebook.com slash norma contable y si quieres recibir la boletín es fácil ingresa a perugestión.blog y ahí está el enlace para que te suscribas a nuestro boletín. Muchas gracias por tu atención y yo ya también me refiero. Ya nos vemos mañana o pasado o ya nos ve con alguna sesión en vivo por ahí o igual reciben nuestro material. Gracias.